Revisar el nivel de aceite del vehículo como parte del mantenimiento preventivo es importante. Bajo ese panorama, indicó el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, los oficiales no sancionarán durante septiembre a quienes tenían que pasar a revisión este mes de agosto, según el cuadro de prórrogas que se ha venido ejecutando en torno a periodos de gracia vinculados con las afectaciones vinculadas a la pandemia por COVID-19. Eso sí, recalcó el funcionario hace un llamado a quienes puedan sacar la cita lo antes posible, incluso para estos días para no dejar todo para lo último. En el caso de quienes tienen la inspección para septiembre, de momento no hay ninguna prórroga para poder circular en octubre, de ahí que también les solicita asistir lo antes posible al chequeo de su automotor. Por otro lado, se recuerda que asistir a la inspección técnica es excepción dentro de la restricción sanitaria, así que pueden sacar la cita incluso el día que tienen restricción. Sin problema, no serán multados, pero aclaran que el desplazamiento debe ser casa-estación de prueba-casa ese día. Asimismo, el que alguien tenga prueba de inspección y no tenga periodo de gracia, por ejemplo, alguien que debió aprobar en julio y va para la prueba en septiembre, no podrá circular legalmente, aunque tenga la cita y vaya para la cita. Debe valorar opciones como la grúa en ese caso. La multa por circular sin la restricción al día es de 54.636 colones. Este mes de agosto también pueden circular sin sanción quienes debieron pasar la inspección el pasado mes de julio. Los que tienen la prueba en septiembre pudieron durante agosto adelantar la cita. Una vez iniciado septiembre, las personas con pruebas en octubre podrán sacar su cita incluso para septiembre. Gracias. 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 Gracias.